Por eso voy a repetirle, agradecido por las palabras suyas y a todo pueblo argentino muchísimas gracias. Yo no soy un hombre que busco revancha, por eso quédese muy tranquilo que toda la juventud nuestra creemos y uno tratamos de inculcar a estos chicos jóvenes que en la vida no existe la revancha. Hay que mirar siempre para adelante para que nuestro país pueda surgir, pueda seguir adelante como todos decimos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video